Que empiece la pachanga Que empiece el baile de fin de mes Apretando los pesitos con mucho oficio Acomodando el cuerpo en este vaivén Esquivando terremotos y tsunamis Cortando el viento, me voy pa' carnaval Disfrutemos de la fiesta de Dios como vos Total no es changa llegar a fin de mes Se termina el gas, ya no se que hacer Si Dios solo aprieta porque me falta el aire Como el salón dado contra la corriente Esta odisea no termina, qué mala suerte Tengo que bailar, un poco correr Me pisan los talones, su teo señante Soy referente de este arte y crecimiento El doble oficio de seguir sobreviviendo Que empiece la pachanga Que empiece el baile de fin de mes Apretando los pesitos con mucho oficio Acomodando el cuerpo en este vaivén Esquivando terremotos y tsunamis Cortando el viento, me voy pa' carnaval Disfrutemos de la fiesta de Dios como vos Total no es changa llegar a fin de mes Se termina el gas, ya no se que hacer Si Dios solo aprieta porque me falta el aire Como el salón dado contra la corriente Esta odisea no termina, qué mala suerte Tengo que bailar, un poco correr Me pisan los talones, su teo señante Soy referente de este arte y crecimiento El doble oficio de seguir sobreviviendo El doble oficio de seguir sobreviviendo El doble oficio de seguir Sobreviviendo Sobreviviendo Pero, 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 pero Menomble